Por primera vez un restaurante de América Latina ha sido elegido como el mejor del mundo, es central en Lima. ¿Qué tal mi gente? It's the Enigmas y comenzamos con las noticias. El día de ayer se hizo conocer que Perú tiene el mejor restaurante de comida en el mundo. Y por primera vez en la historia de este reconocimiento, el mejor restaurante del mundo está en América Latina y es peruano. El restaurante central de Virgilio Martínez Vélez y Pía León fue elegido como el mejor restaurante por la revista británica Restaurant Magazine y se llevó este reconocimiento mundial y lo trajo por primera vez en Latinoamérica, algo que ni un restaurante había conseguido en este lado del mundo. Y la prensa mundial felicitó por este reconocimiento al Perú. Y es que ellos mismos reconocen que la gastronomía peruana es una de las mejores del mundo. Por primera vez un restaurante de América Latina ha sido elegido como el mejor del mundo. Es central en Lima, es cocina peruana de altura, capitaneada por los chefs Pía León y Virgilio Martínez. Y enhorabuena por ser considerados el mejor restaurante del mundo. ...peruano que fue seleccionado como el mejor del mundo, el número uno en la lista de The World's 50 Best Restaurants. Y está ubicado obviamente en Lima, señores. Pues la verdad yo podría decir que la comida peruana es de las mejores del mundo. Ahora yo entiendo por qué este restaurante pues tiene este título, ¿eh? Y es un lugar de culto para los turistas y amantes de la buena comida en Perú. El mejor restaurante es considerado el Oscar de la gastronomía. Escolheu el Central, que está en Lima, en Perú, como el mejor de 2023. La ceremonia fue realizada en Valencia, en España, en esta tercera-feira. El pódio del 50 Best sigue con dos españoles, el disfrutar de Barcelona y el diverso de Madrid. El Central es comandado por el casal Virgilio Martínez y Pía León, que celebran las paisajes y tradiciones del Perú. En sus platos, ellos mezclan elementos del litoral, de los Andes y de la Amazónia. Como restaurante, asumiendo que hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que se hacían bien, y hay otras cosas que no se hacían tan bien. Y esas cosas también se tienen que mostrar. Y yo creo que hoy en día todo empieza a salir a la luz y tenemos que ser preparados. Por eso creo que para Latinoamérica esto es importante, que un restaurante latinoamericano esté con esta visibilidad tan grande que también nos hace ser bastante coherentes y consecuentes con lo que decimos, hacemos, con lo que pensamos, con quienes trabajamos. Y saber que tenemos un destino que nos debe llevar a algo grandioso, con un equipo grandioso. Algo así hablábamos de no ser los mejores del mundo, sino también ser el mejor espacio para trabajar en el mundo. Es algo que estamos trabajando y es un pendiente profundo. Quiero decir y pedir a la fuerza latinoamericana que se levante esta noche. Un restaurante peruano es el mejor del mundo. Central ha hecho historia porque es la primera vez que un restaurante de Latinoamérica lidera The World's 50 Best, la lista que en base a una encuesta entre reconocidos chefs y críticos culinarios, elige a los mejores locales gastronómicos del planeta. La emoción, la alegría y el orgullo por posicionar nuestra gastronomía en lo más alto del ranking mundial fue innegable. Y así lo hizo anotar en su discurso Virgilio Martínez. El fundador de Central agradeció también a su equipo de trabajo por este logro. Por su parte, la también premiada chef Pia León tuvo emotivas palabras para su esposo. Por supuesto a ti, porque eres perseverancia, constancia. Creo que eres un ejemplo único y de qué sirve trabajar tanto si finalmente no hay un camino o no hay una guía al final. Hace 10 años Central ingresó por primera vez a esta lista mundial y el año pasado quedó en el segundo lugar. Si desea ir a este restaurante barranquino, debe reservar con un mínimo de 30 días de anticipación. Su variedad de menús incluyen experiencias completas a un costo que oscila entre los 1.045 y 1.250 soles por persona. Pero, ¿cuál es el secreto de su éxito? El hecho de tener un estilo único, una filosofía de trabajo distinta, pero el hecho de traer todo esto y transformarlo en un equipo magnífico es mantener el nivel, la calidad, este amor por los detalles, esta emoción para hacer las cosas bien. El segundo restaurante peruano mejor ubicado fue marido en el puesto 6. Ahí está, por todo lo alto siempre la gastronomía peruana. A propósito, hoy se estrena en un canal de streaming muy famoso Netflix, justamente un documental a propósito de todo lo que hace Vigil. Bueno, es un triunfador, ¿no? Un triunfador, un peruano triunfador. De Micha, Gastón, ¿para qué? Deja en alto el nombre del país. Disfrutar diversos alquimistas son tan próximos a lo que hacemos en términos de cómo funcionamos, la visión y pensando en qué va a ser el próximo. No sabemos en realidad qué va a ser el próximo en términos de las tendencias, pero en nuestro caso, lo que hacemos es especial porque somos representantes de nuestro territorio, nuestra diversidad, nuestra cultura. Así que estamos muy orgullosos de ser parte de esto. Y entonces, en realidad, no puedo hablar de lo que está pasando en Asia, Europa, pero tenemos algunas ideas, pero si quieres preguntar algo, Malena. Tenemos que tomarlo, obviamente, ¿no? Con responsabilidad en todo lo que decimos, hacemos, que hay una coherencia, ¿no? En un mundo que se está perdiendo la coherencia, ¿no? Y se pierden las cosas, ¿no? Y vivimos en las cosas rápidas, ¿no? Porque vamos a darle algo de contenido a lo que hacemos real, ¿no? Y también, nuestra misión, nuestra idea es transmitir geografía, ecosistema, cultura, arte, que sucede en el Perú, ¿no? En lugares que son probablemente no conocidos, en lugares que probablemente son conocidos y se tiene que trabajar en preservación. Es muy grande este mundo que se vive hoy en día, no solo en Perú, sino en Latinoamérica. Y estamos trabajando muy, muy todos, como de la mano, ¿no? Y también, obviamente, agradezco a todos los mentores que hay acá, ¿no? Desde Mauro, Joan, Daniel, Gastón, mis amigos de disfrutar, todo, todos nos inspiran muchísimo. Y podría ser este 20 más, ¿no? Eso también hay que tomarlo con, como siempre, ¿no? Con responsabilidad y saber, ojo, que es solo un paso más para llegar a realmente lo que queremos hacer, que es trabajar nuestro día a día con la coherencia, buscando, ¿no? Las verdades, ¿no? Que se pueden traer a lo que este nombre feo de Fine Dining, ¿no? O Alta Cocina, ¿no? Que se puede cambiar, ¿no? Y eso lo estamos haciendo hoy a mil. Por eso me tiene muy emocionado mil. Así es, mi gente, este enigmas. Todos elogian la cocina peruana y el mejor restaurante de comida está aquí en el Perú. Dejen su comentario sobre esta gran noticia que nos ha dejado nuestro compatriota, que ha ganado este reconocimiento mundial, dejando el nombre de Perú muy en alto en el mundo. Dejen su comentario. Por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.